La espalda es víctima de las agresiones del ritmo de vida actual. Para protegerla, Picolín ha creado el guardaespaldas, el somier de láminas de madera que se adapta al cuerpo. Protéjase las espaldas con el guardaespaldas Picolín. Es cuestión de salud. Y por encima de todo, colchón Picolín. ¡Buenos días, Picolín!